¿Cómo están amigos? Los torneos nacionales se acercan. Aquí le tengo la información para que usted pueda estar presente en los torneos nacionales el próximo 22 de junio y el próximo domingo 23 de junio. Sábado 22 de junio, esto se llevará a cabo allá en el Race Country Fair en Minnesota y donde le voy a proporcionar a usted los teléfonos para que usted se ponga en contacto. Va a estar Banda La Yurirense, va a estar Los Infinitos y va a estar también Banda La Picosa. Por supuesto, 22 ganaderías compitiendo para este torneo, los torneos nacionales. El teléfono se lo proporciono para que usted llame si quiere reservar alguna mesa o quiere preguntar por la cuestión de los boletos, dónde hay la preventa de los boletos. Le doy el teléfono para que usted se ponga en contacto. Es el 281-372-1790. Repito, 281-372-1790. Esto es allá en Minnesota en el torneo del sábado 22 en el Race Country Fair donde se va a llevar a cabo este torneo interesante con 44 toros, 22 ganaderías. La parte musical, como lo mencionamos, la banda yurirense, están también Los Infinitos y también Banda La Picosa. No deje de ir. Y por otro lado, el domingo 23 se va a llevar a cabo la gran final donde el premio es mucho más grande y donde participarán también estos 22 ganaderos, 44 toros los que se van a jugar. Le tengo los mapas para que usted más o menos se dé una idea del tiempo de desplazamiento y por dónde puede llegar para este lugar allá en Pecatónica, Illinois, donde va a ser el próximo domingo 23. Solamente porque usted le ponga, si usted le pone al GPS Fairground de Pecatónica, directamente lo va a mandar al lugar, directamente desde el lugar donde se encuentre, si lo pone ahí en el GPS. Pero bueno, aquí le doy toda la información en el Fairground de Pecatónica y para poder llegar, aquí tengo todos los datos. Si usted va, por ejemplo, de Rockford a Pecatónica, se puede ir por el 20 y en 20 minutos va a llegar. Si usted está en el aeropuerto de Chicago, vamos a suponer que usted llega al aeropuerto de Chicago y quiere saber cuánto tiempo y por dónde puede llegar a Pecatónica el día domingo 23 a la gran final. Bueno, pues ahí, desde el aeropuerto de Chicago, se va usted por el 90 rumbo a Rockford y, bueno, pues va a llegar aproximadamente en una hora con 15 minutos. Realmente no es tanto tiempo desde el aeropuerto de Lojer de Chicago. Si usted va desde Janusville, va por el 39 rumbo a Rockton y en 45 minutos aproximadamente llegará. De Elgin, los paisanos que viven allá en Elgin, se va por el 90 a Rockford y en una hora más o menos estará llegando. Si usted está allá en la aurora, ahí está un poquito más retirado, pues puede irse por el 88 a Rochelle y luego a Rockford por el 20 y en una hora con 10 minutos va a estar más o menos llegando si usted va desde la aurora, ¿correcto? Ahora, desde Joliet, puede usted ir por el 80 al 39 rumbo a Rockford y luego el 20 y más o menos en una hora con 40 minutos estará usted llegando, si es que va usted desde Joliet rumbo a Pecatónica, al Fairground para disfrutar de estos torneos. Creo que es el lugar más alejado, ¿no? Una hora 40 más o menos desde Joliet. Si usted está en Walkstock, se va por el 20, por todo el 20 y más o menos en una hora llega desde Walkstock a Pecatónica. Desde Milwaukee, pues se tiene que ir rumbo a Elcor, luego va rumbo a Pasco y luego a Pecatónica y en una hora con 45 minutos va a estar ahí desde Milwaukee. Y si usted está allá en Minneapolis, si está desde el lugar donde es el torneo el sábado 22, bueno, pues las indicaciones son que se vaya por el 35 o se puede ir por el 94 a Madison y luego Rockford y llega usted a Pecatónica, ¿correcto? Así es. Esos son los datos para que usted los tome en cuenta y pueda desplazarse, tiempos de desplazamiento y también las carreteras o autopistas o los freeway que tiene usted que agarrar para poder llegar a Pecatónica. Un lugar maravilloso que ya se lo hemos mostrado y aquí mismo le volvemos a poner estas imágenes para poder disfrutar de este sensacional evento. La gran final, 22 ganaderos, 44 toros y va a comenzar temprano para que usted también lo tome en cuenta. No creo que vamos a terminar a las 11 de la noche. Vamos a venir terminando sobre las 8, 8 y media de la noche. Se va a comenzar a las 3 y media la presentación para las 4, el primer toro y poder tener esas 4 horas para poder sacar todo el compromiso. Le voy a dar también los teléfonos para que usted reserve su mesa, para que usted también, si quiere boletos, pregunte dónde está la preventa de boletos. Aquí era la preventa de boletos, que ya sabe que es más barata. Y por otro lado, bueno, pues si usted desea estar en alguna de las mesas VIP, si quiere reservar la mesa, le doy los teléfonos. Aquí están, es el 773-620-3307 y está también el 847-804-4592. Allá van a estar tocando los infinitos, la banda Siragüen y también la Picosa y también los Caudillos. Repito nuevamente los teléfonos, el 773-620-3307, el 847-804-4592, para que usted, bueno, pues hable, reserve su mesa y pregunte dónde está la preventa de boletos y obviamente, pues esté asegurado para poder estar en este evento. No se lo puede perder, de verdad. Es la primera vez que está la gran final en Chicago, allá en Illinois. Y creo yo que, bueno, pues es una muy buena oportunidad para ver realmente un buen espectáculo, buenos toros, los jinetes que van, que son extraordinarios, los más brillantes de los Estados Unidos. Y, bueno, por otro lado, la calidad en cuanto al espectáculo, por la combinación y el equipo que tiene que hacer el ganadero con el jinete. Aquí no se trata de tumbar a la primera, aquí se trata de dar el espectáculo y que el público y la afición realmente disfrute de algo bueno. Recuperemos el jaripeo, recuperemos, por supuesto, los buenos eventos y este es el momento de poder estar presente, además, en un lugar que usted va a disfrutar. Es en Pecatónica y Linoise, ¿correcto? Bueno, ahí está la información, ojalá que sea de gran ayuda para todos ustedes. Allá nos vemos, vamos a estar grabando absolutamente todo para Mexicanal, el reportaje, las entrevistas y llevarle a usted de la mano todo el resumen de lo que suceda a través de Mexicanal, nuestra casa televisora, para que usted también lo pueda disfrutar en diferentes partes de los Estados Unidos. Arranulú.